La gran amistad que había entre David Bisbal y Alejandro Sanz podría estar completamente rota. Así lo afirmaba este fin de semana un confidente de Socialité en el programa de Telecinco. Según la fuente, la relación de David Bisbal y Alejandro Sanz es prácticamente nula a nivel de amistad. ¿Qué ha pasado para que los cantantes se hayan distanciado? Según la fuente de Socialité, fue la ruptura del David Bisbal y Elena Tablada lo que acabó con la amistad entre el almeriense y Alejandro Sanz. La que fuese esposa del Estriunfito presentó a los dos cantantes en Miami. La fuente del programa de Telecinco que presenta María Patiño asegura que Sanz y Bisbal eran como hermanos, salían a navegar cada día, estaban juntos cada día. La cercanía de Alejandro Sanz con la pareja formada por Elena Tablada y Bisbal era tal que él fue el padrino de ella, la hija que tienen en común. Tras la separación del matrimonio en 2011 Alejandro Sanz se posicionó a favor de la empresaria. Ocurrieron cosas bastante feas entre David y Elena que a Alejandro no le hicieron ninguna gracia, contó este fin de semana la fuente de Socialité en el programa. Tras la separación de Tablada y Bisbal el cantante almeriense y Sanz han aparecido juntos en algún acto público como si no hubiera pasado nada entre ellos, sin embargo, teniendo en cuenta la información que Socialité ha ofrecido en exclusiva este fin de semana, la relación entre ambos ya no sería la que era la que era a pesar de esa cordialidad y muestras de cariño de cara a la galería.